Cuando siento que te tengo, puedes vivir como el viento Y siento un momento que me ahogo en mi convento Contigo y tú, dime hasta cuando, cuando te quedas yo si no te vas Mi corazón ya no me llamo, si no es tu lado, si no es tu lado Si tú, dime hasta cuando, cuando te quedas yo si no te vas